Brian Myers, Paponi Baby, si es por mí yo me quedo Contigo toda la noche completa Pero a aquel que tú le tienes miedo Baby, vamos a hacerlo hasta que amanezca Tú quieres mantenerlo en secreto Y a mí no me importa que todo el mundo lo sepa Tú sabes que desde que yo te caliento Yo soy el dueño en tu cuerpo Baby, no te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby, no te vayas No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Antes que te vayas, baby, dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tú quieres, paro el tiempo con mi hublo Dime que ahora dice tu reloj Baby, bebé Te pilla online Si te pilla online Si te pregunta, dile que hoy tu trabajo over time La visa de él siempre dando decline Y yo enlace contigo Y yo enlace contigo Y yo enlace contigo haciéndote el botta Brian Myers En verdad estoy cansado Pero antes de que te vayas Vamos pa'l segundo Dale, vamos a amanecer juntos Te lo voy a enterrar bien profundo Yo te pongo a viajar el mundo Tú eres la única que yo se lo hundo Contigo yo no uso condones Cuando me vengo a la boca Te la inundo Diablo chica En nubia tú te ves bien rica A ti te gusta cuando yo te abro las dos piernas Y te la mula crica Dale, vete más ahorita Por dentro tú estás mojajita Yo quiero tenerte cerquita Mamando, tú te ves bien bonita Vamos a hacerlo hasta que amanezca Mera, baby, tú eres una fresca A ti yo te voy a azotar como José Juan Barea Azotaba a su leica Hoy amanecemos en el bandel Mera, baby, ya tú estás grande Mami, no te hagas si tú andas suelta Desde los tiempos, güisin y yandel Ella no está con cualquier cabrón Ese panticito siempre huele a jabón Le gusta la movie como a mí mi pavón Baby, ya está la patatina pa' sin condón Te diga chingamos fumando creepy Bebiendo lincón noz y codón No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Un ratito más Brian Myers Brian Myers La oscuridad Yeah, yeah Yってる Myers Yeah, 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 yeah El que pego el trap Bad Bunny, el Conejo, Mambo Kings, Yanka, Javich, el Tiburón Blanco, Montana, The Producer, Nales, Mera Baby, no te vayas todavía, quédate aquí conmigo un ratito más. Hear this music. ¿Cómo nunca te han besado? Amanecerle en condado, hoy te lo voy a meter en la suite del piso número 8, dejo estar los chavos, mera Baby, yo tengo el chavo, yo nunca ando solo.